¡Se acabó! ¡Viva! ¿Por qué siempre apoyo a los perdedores? ¿Por qué siempre tiene que pasar así? ¡No lo entiendo! ¡Ahora tal vez venga por mí! ¡No me golpees grandote! ¡Desapareceré de tu vida para siempre! ¡Ese cerdo tiene las cosas! ¡Ve por él! ¡Sí! ¡Será un placer! ¡Ya marchó! ¡Sí! ¡Está bien puer! Tenías que hacerme trampa, ¿no es así? ¡Ya le llamo a eso! ¡Solución! Y ahora cerdo gallina, o nos das lo que tienes o puedes unirte a tu amigo. Elige tu opción. ¿Cuáles opciones? Resulta que no valió la pena el tiempo que me tomó robarlas. ¡Ahora sí estoy enfadado! ¡Mmm! ¿Saben? ¡Ya tuve suficiente de ustedes y estoy cansado! ¿Ya tuviste suficiente, niño? ¡Vuelve a dormir entre las piedras y ya no me provoques o te arrepentirás! ¡Pelea! ¡Acabo de obtener más fuerza! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Será un placer, mi amor! ¿Por qué tantos gritos, muchachos? ¡Arrestes! ¡Arrestes! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Jejejejeje! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Un! ¡Oh! ¡Llegándote! ¿Por qué no me dijiste que había una bella chica en este lugar? ¡No lo sabía! Bueno, supongo que los asustamos, ¿no?